Nos pusimos en conjunto con la provincia de Buenos Aires, con el ministro Daniel Goyán, con el gobernador Axel Kicillof, a trabajar día y noche para terminar esta unidad de terapia de internación para presidente Erqui. Nosotros sabemos que independientemente de las cantidades de camas, independientemente de las camas de aislamiento, lo que uno tiene que estar preparado es para tener un sistema que pueda responder frente a una crisis. Y en Pilar nos hemos puesto a trabajar en ese sentido. Esto era una tapera, estaba todo abandonado y hoy estamos a poco que esto se transforme en otro centro más que va a ser un centro de salud, pero que hoy obviamente por el tema de la pandemia lo vamos a tener afectado a lo que es el dispositivo COVID. Trabajando día y noche con todos los intendentes, con el gobernador, que nos dicen, recorran, vayan, miren, acompañen este esfuerzo. Cada vez que uno viene acá encuentra a los municipios mejor organizados, los comités de crisis, los sistemas de alarma. Esto funciona cuando hay un sistema atrás que está preparado justamente para cuidar la vida y la salud de los pilarenses.